hola bienvenidos a este su programa hoy visitaremos el parque nacional tical en el departamento del petén al norte de guatemala este comprende un área de 576 kilómetros cuadrados el parque contiene algunos de los restos arqueológicos más importantes de la antigua civilización maya y 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 tical es el sitio arqueológico excavado más grande del continente americano muchos montículos cubiertos por una espesa cobertura selvática durante mil años han sido dejados sin tocar tal como los encontraron los arqueólogos la restauración continúa hasta nuestros tiempos hoy en día se está llevando a cabo un gran trabajo de restauración del templo 3 y aquí tenemos con nosotros al señor enrique monterroso quien nos va a dar una descripción de los trabajos que se están llevando a cabo en el templo 3 debido a que él tiene muchos años no solamente estar trabajando aquí en el parque de tical sino también en otras estructuras alrededor de aquí de tical verdad que sí sí en control de la república en la república de guatemala y trabajaba a nivel de toda la república en y sinche en coviejo quirigua también estuve en copan entonces quiere decir que su trabajo es muy extenso en lo que se refiere a restauración en toda guatemala sí bastante extenso en este caso son este joyas arqueológicas como no a ver explíquenos un poquito acerca del método que están ocupando para poder llevar la piedra hasta allá arriba lo que estamos mirando acá es un tren preparado por medio de una polea tipo molino que ocupamos para subir todos los materiales que se han sido utilizados en la parte superior del templo y en sí que están haciendo allá arriba el templo el trabajo en sí que se le hizo al templo es una consolidación debido a una agretadura la agretadura que sufrió en la parte superior que se puede mirar muy bien allá pero después lo tenemos acá este en la parte superior del templo se puede ver bien también una parte muy blanca en la parte superior claro claro que fue lo que restauramos esa parte la agretadura baja de la parte superior hasta 10 metros hacia abajo fue una agretadura muy pequeña digamos agretadura de unos milésimos en partes y un centímetro lo más espesor en varias no fue tan grande la agretadura se dice que fue un rayo pues a mí no me cuenta no estaba aquí cuando sucedió eso pero los trabajadores de acá vigilantes que estaban en el templo 4 exponen que fue un rayo que cayó ellos se dieron cuenta que sí la alucinación que padeció cuando el rayo cayó en eso y de eso la agretadura apareció que agarró de la parte superior del templo llegando hasta la puerta número uno o sea la puerta de entrada del templo y por medio de esa rajadura estaba cipando agua y eso era lo que estaba deteriorando el templo no había entrado así mucha humedad pero sí estaba provocando había provocado un derrumbe a través no muy lejos a un plazo de un año o año y medio iba a tener problemas del templo ya muy grandes entonces para evitar eso se está llevando a cabo esa restauración señor Enrique muchísimas gracias le agradezco mucho y pues este su labor que está haciendo aquí en Tical va a ser apreciada por muchas personas que más nos puede agregar acerca de este trabajo de restauración en el caso de los dinteles fue necesario cambiarlos porque ya estaban muy deteriorados ok cuando son para que nuestro público comprenda los dinteles son unas cosas de madera verdad que se que ocupan en la parte superior para para como pisos para sostener una parte que están sobre las jambas que cargan todo lo que es el peso del templo en la parte central correcto está puesto en la segunda recámara lo que cambiamos ok nosotros vimos unas unas de esas unas cosas de madera en un museo allá abajo estarán esas? están en la bodega de cerámica del parque nacional Tical ahí están depositados mientras que se llega se hace el trabajo en el museo de arqueología donde van a quedar depositados para su exhibición final ok entonces la que nosotros vimos allá abajo son las originales originales aquí van a ver ahora cuando lleguen a la parte superior del templo o sea donde están los cuartos o las recámaras en sí van a ver ustedes las nuevas piezas colocadas que fueron talladas en el lugar llamado Islú y esos son del mismo material de Chico Zapote? sí Chico Zapote labrado y cepillados y luego se hizo un gran trabajo se dicen que esas esas maderas pueden dilatar hasta mil años sí porque la muestra está en las que acabamos de bajar va que son 1200 parece que tiene de estar colocadas ahí en esa parte magnífico señor Enrique muchísimas gracias por esta descripción que nos acaba de dar acerca del trabajo que se está llevando a cabo aquí en el templo 3 gracias a ustedes por esta entrevista y 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 ustedes pueden ver la puerta es una de las puertas más anchas tal vez la más ancha de los de los seis templos que se pueden ver a estas paredes nosotros le llamamos jambas y sobre las jambas está el dintel este es un esta es una bóveda de dintel esta que ustedes pueden ver acá ajá luego si nos corremos hacia la cámara que es esta que ven ustedes de este lado ajá esta es una cámara que tiene una bóveda falsa maya la que ustedes pueden ver arriba y tiene sus respectivos pasadores ahí también existían agrietaduras y se rezanó totalmente toda la sección esta luego en la jamba de la segunda cámara podemos encontrar el dintel número 2 este dintel era el único original que existía en todo Tical o sea desde la época en que se construyó este templo que fue aproximadamente por el 810 después de Cristo la tradición de los templos arranca más o menos desde los 600 al 900 después de Cristo o sea la construcción monumental en Tical podríamos así decirlo verdad y como les decía el día de ayer pues los templos reciben el nombre prácticamente por los dinteles que poseen en su interior este es el caso del del templo número 3 o del sacerdote jaguar que es prácticamente la escena que ustedes pueden apreciar del dintel nosotros lo que hicimos fue todo un trabajo de sustitución de los dinteles o sea tuvimos que mantener como en suspenso prácticamente toda esa masa de las bóvedas para poder lograr sacar los dinteles originales que ustedes ya tomaron anteriormente y sustituirlos por una réplica de la misma madera y cuidando todos los detalles en su elaboración o sea la escultura se hizo midiendo paso a paso cada una de los los relíes que pudo haber tenido el dintel original quiere decir que lo que estamos aquí viendo va a ser este o es o fue hecho por mano de obra de hoy en día exactamente esta es una réplica del original con todos los con todas las medidas profundidades volúmenes etcétera que tenía el original se trató de guardar hasta el más mínimo detalle se tomaron una serie de fotos se tomó planimetría prácticamente de todos los dinteles y ustedes pueden ver que se encuentran un poco separados pero es que así estaban originalmente tenían la separación y es hecho por manos guatemaltecas y uno de los méritos de este proyecto es de que es tanto el personal técnico, administrativo, profesional, etcétera, etcétera todos son manos guatemaltecas y unos días ahora no y fue así como fuimos hasta arriba del templo 3 para hacer tomas como se estaba llevando a cabo la restauración de este templo y es importante dar a conocer el hecho de que a pesar de que tienen muchos años de existencia y de que han sido restaurado muchas veces todavía continuó el trabajo para que podamos preservar esta maravillosa estructura para bien de la humanidad entera